Y buenas a todos chavos, estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a ver como conseguir próximamente al nuevo mítico MrBeast Decir que MrBeast, o MrBeast más bien, es un monstruo de youtuber, el cual creo que tiene como un millón de suscriptores Le hicieron un monstruo, el cual la verdad es que se ve bastante bien y me gusta bastante Es un perro de los focos, no me jodas, es un diseño bastante bueno Decir que lo van a sacar en varios sitios y yo creo que esto le va a agradar a bastante gente Ya había mencionado esto en el calendario, en uno de los videos que había subido anteriormente, el calendario semanal Que íbamos a poderlo conseguir en la progresiva de MrBeast, que posiblemente salga la semana que viene Entonces mucha gente me había dicho, no pues es que las progresivas es más complicado de conseguir Y si, o sea, llevan toda la razón, yo prefiero un laberinto a las islas progresivas Definitivamente, antes era al revés, pero en este momento con los tickets y todo esto O sea, sinceramente yo prefiero un laberinto por tiempo limitado O un laberinto, bueno que es de dos días, o un laberinto de siete días como lo están sacando ahora Pero la progresiva es más complicado, las gemas hay que gastar más gemas Entonces es muy, muy, pero muy complicado Entonces esta noticia les va a agradar a muchos Y es que en el próximo pase de leyenda gratis vamos a poder obtener a MrBeast Así como lo escuchan vamos a poderlo obtener sin ningún problema Entonces se va a poder sacar totalmente free to play Y lo vamos a poder rankear Así que a mi en lo particular esto me agrada bastante En verdad me agrada bastante que hayan hecho este cambio O más bien pues hayan sacado esta mecánica Que yo creo que como les digo MrBeast A mi en lo particular es un monstruo que me agrada De hecho podemos ver los ataques en este video Pero bueno, vamos a ver, primero Decir que se va a poder conseguir aparte de lo que es la progresiva Y lo que es el pase de leyenda gratis Vamos a poderlo conseguir también en las misiones diarias En las cuales nos van a dar 10 células diarias Al momento de completar todas las misiones Y aparte vamos a poder obtenerlo en un evento de cruce En el cual nos piden cruzar a Horus más Lord Moltus Obviamente hay dos comodines Dos comodines perdón Es Urticus y Galante Así que hay tres combinaciones posibles Es Urticus más Lord Moltus Horus más Galante O Lord Moltus más Horus Así que esta es la combinación Para que si los tienen en el almacén Lo vayan eclosionando Vamos a ver un poquito los ataques A ver vamos a... Los tenía por aquí Primero decir que el rasgo evolutivo A ver primero lo que quiero ver Y creo que el día de hoy van a dar las 200 células De... De... De este monstruo ¿Cómo se llama? De Mongeis O sea pero no sé dónde Dónde las pueda reclamar De hecho de eso quiero grabar también un video Y de hecho lo voy a grabar Pero quiero ver Cuando Van a dar las células Porque según Ahí van a dar 200 células De Mongeis Pero A ver ahorita Ahorita lo checamos De tal forma Si seguimos con lo que es el Es Mr. Beast Que al final es por lo que estamos aquí Pero si me interesa ver Pues esto O sea si me interesa checar A ver vamos a verlo de este lado Si me interesa checar Cuando vamos a poder obtener Esas 200 células De hecho había una noticia por acá Si no me equivoco Así que Por eso estoy buscando aquí Reto de Mongeis Cofre de reliquia gigante Sendero de Aste Date prisa Eh... Ok 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 ¿A dónde está la noticia? O sea El día de ayer Si no me equivoco Si estaba Pero no sé si me la pasé Ah aquí está Dice Mongeis Ya está disponible en el pase de leyenda Y es gratuito Si no lo has conseguido aún Puede Puede que consideres Completar algunos retos extra Eh... Para conseguirlo Ya que nuestra próxima recompensa De cumpleaños Los propietarios de este monstruo Recibirán 200 células gratuitas Para subirlo de rango Así que bueno La verdad es que es bastante bien Bastante bueno Y de hecho De eso quiero subir un video Pero ya será posteriormente Cuando me den las 200 células Y bueno Vamos a seguir Eh... Simplemente quería mostrar Esa noticia para gente Que lo tenga en el almacén Creo Creo Que no se lo dan Si lo tienen en el almacén Lo tienen que tener Eclosionado Entonces Eh... Este video de todas formas Lo voy a estar subiendo antes Así que todavía Van a tener tiempo Yo creo que Unas dos horas Porque todavía Por ejemplo Son las once y media Que por cierto También acabando este video Tengo que ir por las tarjetas Ayer las iba a comprar De hecho iba a comprar La tarjeta Bueno del ganador El que ganó Lo que es la recompensa De la dinámica De los hábitats Y aparte Iba a comprarme La oferta Del video que subí ayer Pero que pasa Que cuando fui Simplemente había tarjetas De 300 a 500 pesos Entonces espero Que el día de hoy No me pase lo mismo Porque ya me urge Dar la tarjeta también Entonces ya para así Quitarme de problemas Ya yo olvidarme de todo Y que no haya No haya rollos De que no era verdad Y todo eso También por eso subí el video Para que ustedes supieran Que todo fue legal Que todo fue real Bueno lo dejamos ya ahí Entonces como les digo Al final MrBeast Tiene como pasiva Lo que es Al rango 0 Tiene Endurecido Rango 1 Es inmune Al noqueo Y en el rango 3 Se convierte En un ejecutor De estados Dando regeneración De vida A todos los aliados Así que Bueno Un medio Atacante Se podría decir Es que Pues hasta ahorita Aquí no se le ve No se le ve mucho De hecho Es un tanque Porque va a ganar Mega provocación Se va a dar Un turno extra Tiene efectos De Positivos De protección De efectos positivos Y a ver Voy a ver Si puedo encontrar Los ataques Ya saben Hay que buscar Todo Lo que vayan a buscar De Monster Legends Tienen que buscarlo En la página De Monster Legends CF Que es de donde Sacamos todas las novedades Así que Gente que no la conozca Vayan a Facebook Y métanse ahí En este caso Denle manita arriba O sea Denle que me gusta Y sigan la página No la estoy manejando yo No la manejo yo Pero es una buena página En la cual suben Novedades constantemente Y es de donde yo Me puedo fiar Para poder obtener Todas las novedades Que subo al canal Decir que Bueno Es un monstruo eléctrico Que la verdad Es que viendo El diseño No se me hace Que sea monstruo eléctrico Se me hace más De magia Pero en fin Aquí aparece como eléctrico Y como les digo La página Manda Al final Lo que tiene Es Un ataque Que provoca Daño físico A todos los enemigos Aplica regeneración De vida A todos los aliados Así que Algo moderadamente Bueno Luego tenemos Tarjeta de gemas Ilimitada El cual Gran nombre Sinceramente Aplica Es un ataque De trueno Que aplica Que aplica Impacto A todos los enemigos Está bien O sea Estos dos ataques Son de atacante O sea Poco que decir Luego Hay otro ataque Que dice Activa las notificaciones Y que de hecho Aprovechando Que no estamos O sea Que está el juego Me voy a pasar Una de las mazmorras No sé si todavía Tenga para poderme Pasar la de gemas No Pues no Vamos a pasarnos La de ambar Mítico Vamos a pasarnos Esta de ambar Mítico Ya de una vez En lo que yo estoy Hablando Pues para que Ustedes estén Viendo algo Y no simplemente La pantalla Del juego Pero bueno El siguiente ataque Como les digo Se llama Activa las notificaciones Este es un ataque Que elimina Efectos negativos De sí mismo Y se cura Un 50% Ya aquí Viendo la mecánica Es un Tanque Un tanque O sea Definitivamente Un tanque natural Luego tenemos El dinero No puede quemarse En el cual Causa daño De trueno Un enemigo Aplica inmunidad A la tortura A todos los aliados Así que bueno Un ataque también Pues medianamente Bueno o sea Se puede utilizar O de atacante O de tanque Entonces ahí ya Cada quien puede elegir Luego tenemos Un ataque que dice Compremos todo Que yo a esto No le quiero hacer caso Porque si compro Todo lo que salga La verdad es que Me voy a gastar Toda mi quincena Y lo que menos Quiero es eso Pero dice Aplica habilidad Espejo a sí mismo Aplica protección De efectos Positivos Así que bueno Un ataque Aquí va un combo Y aquí se puede hacer Un combo bastante bueno Y ahorita lo voy a mostrar Y yo en lo particular Es por lo que veo Bastante fuerte A este monstruo Y dirán Porque bueno Ahorita lo vamos a checar Luego tenemos Un ataque que dice El más protector Que aplica Mega provocación A sí mismo Y se da un turno extra Este ataque Puede combar Bastante bien Con compremos todo Porque te aplicas Atacante Poder conseguirlo En cruce Y vamos a poder Conseguirlo En los retos diarios Así que bueno Pues este video Lo voy a dejar Por aquí Ya saben Suscríbanse Próximamente Plantas contra zombies Y Death by Daylight Así que Nos vemos Hasta el próximo capítulo Hasta luego Adiós